Cerca del río Maule, en la ciudad de Constitución, porque resulta que ahí un menor falleció y otros dos desaparecieron, arrastrados por el río Maule, esto muy cercano a Constitución. Otros tres niños, en todo caso, fueron rescatados por lugareños del lugar. Bajo estas circunstancias, Carabineros está investigando de esta trágica aventura que tuvieron estos seis menores en total, ya que tres de ellos aún se encuentran desaparecidos desde tempranas horas de hoy martes, esto es la desembocadura del río Maule, frente a la isla de Orrego. Según las fuentes que nos han entregado la información, era un grupo de seis niños que estaban intentando cruzar el río en la comuna de Constitución. Tres de ellos, lamentablemente, no pudieron llegar al otro lado del río y fueron arrastrados por el río. Personal de rescate de la Armada, en todo caso, rescató a uno de los menores, pero ya se está dando, en todo caso, cuenta del fallecimiento de uno de ellos. Nosotros tuvimos declaraciones, justamente, de las autoridades de la zona que nos entregaron los detalles de esta lamentable noticia que entregamos a esta hora en hora 20. Yo subí con mi hijo mayor porque se ven al río en la mañana y él vio que estaban, habían unos niños bañándose. Pero bueno, tenía idea, era que era mi nieto. Se acercó más y vio que era Rigoberto que estaba con unos niños ahí. Y trató de salvar a dos que sabían nadar, salieron y trató de salvar a los que no sabían nadar y uno se le fue de las manos y no... Lo que cuenta uno de mis primos, que alcanzó a salir, que había un hoyo. Y ahí, que cayeron a ese hoyo. No, es que hay alguien... Aquí, un poco más allá, hay una cancha que hicieron hace poco y había una escuela de fútbol y ellos venían a jugar. Y bueno, con el calor que hay, entonces, pasaron a bañarse en el río. Se trataba de seis jóvenes que se encontraban bañándose en el sector conocido como el sector La Posa, más o menos a la altura donde comienza la isla Orrego. En un sector que aparenta tener muy baja profundidad, no más allá de la cintura de un adolescente. Sin embargo, por el juego de las corrientes oceánicas y la corriente del río Maule, se producen socavamientos subterráneos que, en definitiva, crean grandes socavones. Que a una persona que no conoce el lugar, la caída abrupta le puede hacer perder el control. Personal de la Armada, carabineros, bomberos y helicópteros de estas instituciones se encuentran todavía realizando los operativos para poder encontrar a estos menores. Dos de ellos, que son hermanos, justamente, y tan lamentablemente desaparecidos, la angustia y el dolor de sus familiares, que justamente han pedido la ayuda a todas las personas que puedan dar pistas de estos jóvenes que han desaparecido ahí en el río Maule.